hola qué tal muchachos buenas tardes vamos a trabajar en este pontia 2000 y qué clase de qué clase de pontia es es el bona bona bill a ver si lo miran ahí sle bona bill vamos quiero que vean esto cómo se mueve esta llanta chequen esto vamos a removerla para ver todo el daño que está ahí el cliente nada más me trajo hasta ahorita el valero el puro hub con él viene con él y con el a 10 que viene siendo éste de menos un segundo muchachos continuamos como les iba diciendo me entró una llamada tuvimos que cortar aquí tenemos el valero o el hub como se conoce wheel bearing de enfrente nomás tres tornillos lleva 1 2 3 en este caso yo ya mire que por la parte de atrás no hay tornillos vamos a ver todo el daño que está aquí entonces vamos a sacarlo vamos a sacar la llanta ya miraron que tiene bastante juego verdad vean a ver si alcanzan a escuchar y ahí tiene mucho aquí sacamos y hacemos vídeos bueno pues voy a alumbrarles un poquito más para ver si alcanzan a mirar aquí está el disco totalmente desgastado ya este disco para mí no sirve en lo absoluto y por aquí quiero que vean esto la flecha también está dañada ahí está a ver si alcanzan a mirar todo el fierro y pues por la parte de acá atrás debería de llevar un tornillo a ver si alcanzan a ver la superficie el hoyo no hay tornillo el único tornillo que existe ahorita es por la parte de arriba a ver dónde estás dónde estamos dónde estamos por ahí hay un tornillo por la parte de arriba de este lado les voy a mostrar algo aquí de este lado llevaba el otro no lo tiene esos tornillos valen 15 dólares en el horario de cada uno hoy es domingo si fuera entre semana rápido voy al jonque y los traigo ahora les voy a mostrar qué es lo que está pasando aquí hay freno pero por la parte de dentro ya no hay freno el freno que debería de ver aquí se cayó a ver si alcanzan a ver por ahí claritamente aquí se está enfrenando ahorita con el puro sapo así que lo vamos a sacar este para que vean qué onda aquí vamos a utilizar un dado 14 pues listo muchachos no es el dado 14 fue el dado 15 ya aflojamos dado 15 ya aflojé este estaban flojos de por sí estaban flojos y quiero mostrarles cómo van a salir las cosas ya las quité aquí vamos a sacar el caliper o el sapo así de dañado este para mí ya no sirve no sirve el sapo o el caliper bueno vamos a ponerlo en un lado a ver si lo alcanzan a ver ahí así se andaba enfrenando si éste lo siguen frenando más por aquí va a salir el líquido en esta parte de aquí sale el líquido entonces vamos a poner esta parte para allá ahora vamos a quitar el braque y vamos a quitar el freno el único freno que nos queda es el de enfrente de este lado por la parte de atrás ya no tiene freno aquí entonces vamos a quitar el braque igual con el 15 yo ya lo aflojé de hecho estaban blanditos aquí vamos con el dado 15 por esta parte ahí salió el braque el braque todavía aguanta aguanta como quien dice hay que poner las base citas que detienen los frenos y pues todavía se agra se agarraría el freno de por ahí ahora quiero mostrarles el disco aquí está el disco rayado por este lado y más rayado por el otro lado ahí está entonces esto ahorita pues no se va a cambiar verdad el cliente no más quiere que le ponga ese verdad pero para mí que ese no es necesario lo que es necesario son los tornillos que lleva atrás este no más está con uno y también sería necesario la flecha la flecha se rayó y también pues ya se le cayó la goma o la bota como quien dice se le va a meter polvo y tierra ahora en sí yo no cambiaría este pero pues viendo lo que se dañó el sensor abs o hay 10 vean aquí está yo lo cambiaría pero el cliente no más quiere que camine eso es todo aquí no importa que si trae sensor o no trae sensor lo que quiere es que camine y si camina sin sin ese 9 citó nomás vamos a poner los tres tornillos que valen 15 dólares ahorita si yo voy a voy a apretar este tornillo que está aquí verdad vamos a apretar este para ver si todavía tiene movimiento no tiene tornillo abajo no tiene tornillo de este lado tampoco entonces les voy a enseñar que dado es para esta tuerca vamos a ver en lo que viene siendo para esta si tú quieres cambiar el hub o el valero todo tienes que quitar esta tuerca así que déjenme traer el dado para mostrarles que dado va a ser o es bueno muchos continuamos para sacar el la tuerca esta es el dado 33 a ver si lo alcanzan a ver por ahí dado 33 milimétrico con ese sacas este está difícil de que lo encuentres pero si vas al auto son o lo real ahí te venden este verdad entonces dice performance este es de ahí de ellos yo los cargo dado 33 viui les abre la cross ponte a granam todos traen el mismo aquí de este lado entonces voy a apretar este tornillo este es con el dado 13 vamos a apretarlo para ver si se sujeta en la estela el la masa o el valero vamos a darle por ahí ya le metí yo el dado por la parte de atrás al único tornillo que existe ahí aquí le estoy dando vuelta a ver si miran ahí es bueno ponerle el octa y el octa y ya les he dicho cuál es el azul o el rojo es como un pegamento lo que se llama y si ven ahí quedó ahí está ya lo apreté un poquito falta más y vean ya no hay juego entonces como les decía hay que cambiar disco hay que cambiar caliper este ya no sirve la neta ya de la neta del planeta este ya no sirve porque no va a enfrenar parejito por eso es que éste se ve como ondulado para allá está alto aquí y bien bajo de acá el disco entonces vamos a esperar los otros dos tornillos que nos los van a traer les decía que lo riley los tiene por 15 dólares cada uno sabes que nada más necesitamos dos el cliente nos va a traer los tres pero no más necesitamos dos el de este lado y el de aquel lado apretarlos y ponerle el octa y armar todo para atrás de igual manera que se desarmó muchachos pues ya no les voy a grabar más ya que pues el cliente va a llegar en una media hora y no quiero seguir grabando acá entonces preguntas y comentarios háganlos en los vídeos más recientes o si no hagan lo abajo en lo más posible les contestaré para atrás mecánico sánchez desde finis arizona trabajando las 24 horas 7 días de la semana porque es domingo me agarraron en domingo pues bueno muchachos aquí voy a continuar con una segunda parte del ponte a 2000 bonaville 3.8 después de que termine de hacer mi trabajo nomás le puse tres tornillos dos tornillos al hub o al valero y el cliente no me trajo ni el disco ni los frenos ni el break ni el caliper nada de eso eso pasó hace ocho días desde hace ocho días lo anda manejando así prácticamente ya se acabó el caliper yo ya le conseguí esto en el jonque dos frenos el braque el sapo y el disco corrí con suerte que lo agarré semi nuevecitos en un en un jonque entonces vamos a ver cómo es que está aquí y qué es lo que ha pasado vamos a quitar las tapas primero estas las tienes estas tapitas las tienes que cuando las pongas para atrás no las pongas con el impacto porque se pueden romper entonces vamos a quitar la llanta pues ahí está vamos a remover la llanta la la dejamos por ahí este cliente no es paisaje es creo cubano no sé de dónde vean cómo trae el disco a ver si alcanzan a ver de un disco a otro vean la diferencia del disco por dentro y por fuera vean la gruesura de uno y lo grueso del otro vean este cómo está de grueso como está de grueso ok aquí vamos vamos a quitar con él con el 15 estaremos quitando los tornillos del braque vamos a ver si se puede no se puede con el impacto del de abajo ese sí ok voy a quitar de perdiz uno con el impacto y con la matraca quitar el de arriba en este vídeo pues se trata de cómo cambiar todo esto pasó porque el valero pues ya miraron que no le faltaban tres tornillos al ala a la masa entonces aquí le vamos a dar un buen golpe pues listo aquí vamos a sacar el otro tornillo ahora procederemos a poner una tina aquí y vamos a quitar con el dado 11 el de la línea aquí lo vamos a sacar para de una vez reemplazarlo ahí está está tirando el líquido aquí vamos a sacar ya el caliper pero está está trabado vamos a tratar de sacarlo con aquí le hacemos un poco palanca y ahí está tirando el líquido vamos a sacar ahí no lo suelta todavía continuamos por ahí va la paletera y en la paletera esa es la paletera la que vende las nieves para los que no sabían no quiere salir está pero trabajado tal vez esté porque se fixó entonces vamos a tratar de sacarlo ahí quiero que vean esto cómo lo anduvo corriendo a ver si miran ahí así es que se enfrena o así enfrenado más bien a ver si miran todo eso quién puede correr un carro así por ocho días y todo esto pasó por no tener los recursos no hay billetes verdad yo trabajo de las dos maneras partes nuevas y usadas después aquí vamos a cambiar las usadas verdad de esta manera de este lado todavía tiene la mitad de aquel lado no existe el freno ahora vamos a proceder ya afloje los del 15 vamos a sacarlos otra vez a pura mano vamos a sacar este para quitar el braque ahí está uno y aquí vamos a sacar el otro este braque ya no sirve verdad porque porque pues está pegando fierro con fierro ya ya se desgastó entonces vamos a continuar sacando el braque pues listo claro que continuamos espero no te vaya a pasar este accidente que me pasó a mí que se me cayó verdad aquí vamos a quitar el disco y pues aquí está a ver si lo vean la diferencia del disco de uno y otro lo grueso lo grueso que está ahí y vean aquí cómo está entonces de esta manera lo vamos a calar ahí están vamos a ver qué onda pues listo vamos a poner el disco para atrás un disco nuevecito que gran diferencia verdad ahí está recuerden que este braque ya no irene andaba pegando fierro con fierro desgastado por todas partes pues recuerden que la flecha también la necesita el cliente ya no lo quiso dijo que no que aquí lo que lo único que le importa es que camine y lo demás si no caminas pues que no camine digo si lo demás que aunque esté dañado ahí se queda entonces aquí vamos a quitarlos los tornillos por completo bueno vamos a ver si era necesario pues si es necesario que se tienen que quitar estos tornillos ahora lo vamos a poner por ahí el braque ahí va lo tenemos que presentar y procederemos a meterle los tornillos pues listo ya apretamos por ahí ahí está al 100 al 100 vean la calidad de uno y otro ahí está muchachos entonces me salieron los tornillos pero no debería verdad entonces ahora lo que procede es a poner los frenos y como los vamos a poner de ladito chequense esto ahí va uno de ladito y de ladito ahí está aunque pareciera que este era el de aquel lado vean ahí tiene la marca del del sapo pero no no pasa nada con que pongas uno de un lado otro del otro lado entonces procederemos a meter el otro por este lado y alcanzan a ver ahí de lejecitos y ahí está vean qué diferencia de frenos nuevecitos en comparación de este freno y de aquel lado pues ya no existía el freno entonces ahora vamos a proceder a poner ya nuestro caliper aquí tiene los tornillos debe de ir una guachita por dentro y otra por fuera para ponerla el sapo o el caliper como les menciono que se llama o como ustedes lo conozcan para mí que este necesitaba de cerrarse otro poquito ya que los frenos están muy nuevos pues listo ya lo cerré nomás le tuve que hacer palanca aquí un poquitito y ya se cerró procedemos a apretar los tornillos a pura mano y después le damos un requinto hay que purgar de este lado se necesita de dos personas en este caso ahorita le voy a hablar al cliente él todavía no sabe que aquí estoy yo o que ya estoy arreglando el carro hasta que tuvo que conseguir pues ahora sí que todo este trabajo que estoy haciendo aquí con mano de obra son 120 dólares de lo más barato le tuve que cobrar y aún así el trato lo teníamos que para el miércoles y ya hoy es sábado y pues hasta que agarró dinero pues ya ahora sí que dijo no ya me urge porque el freno ya se fue hasta el fondo ya no agarraba el freno porque ya le tiró todo el líquido aquí lo estaba tirando ahí está ahí está otro apretoncito aquí los otros ya quedaron bien apretados cuando termine de esto obvio que como se le va a purgar es importante darle unas cuatro veces al pedal entonces aquí vamos a quitar este tornillo ahora vamos a poner este este lo voy a quitar voy a dejar el que traigo puesto le vamos a dar una media limpiada ahí una vez limpiando aquí metemos el primer tornillo bueno con todo y la guacha lo metemos de allá hacia acá y se lo vamos a presentar ahí está ahora procedemos a ponerle la otra de este lado de aquí para allá y lo estaremos ya presentando no quiere entrar no quiere entrar pues listo ya le di bien ahí no entró del todo pero ahorita va a entrar cuando lo metas ahí ahí lo vamos a presionar y solo se tiene que ir metiendo ya está listo ahora vamos a ponerle ya no más hay cuestión de irlo apretando con el dado once aquí vamos recortamos nuestra matraca y listo vamos a darle ahí apretarlo si la guacha esa pareciera que no me deja y pues listo muchachos he terminado ahí está bien apretado vean quedó al 100 ahora con la llave 10 vamos a aflojarle aquí hasta que salga el líquido y vamos a purgarle vamos a ver unas cuantas veces ya tiene frenos nuevecitos y pues de esa manera terminamos esto basura basura estos dos también son basura estos otros dos también son basura así que muchachos espero que en algo te sirve el video preguntas y comentarios háganos en los videos más recientes y basura no manchen vean la diferencia de un disco y otro todo sucede en esta vida que a veces hay billetes para las drogas pero no para arreglar el carro verdad entonces o para el vicio más bien no quiero decir drogas verdad para el vicio si hay si hay billete pero para una arreglada de un carrito no hay verdad pero pues cada quien verdad así que yo no garantice el trabajo cuando hice eso de apretar el balero ya no ya la llanta ya no tenía nada de juego poniendo los dos tornillos vean aquí voy a enseñarles dónde está el primer tornillo nuevecito que puse ahí está uno y les voy a enseñar dónde está el otro nuevecito que puse y ya con eso quedó bien detenida el balero ahí está el otro es ese el de arriba ya lo tenía entonces nomás apreté eso ya pues ya miraron que no se no se no se movió para nada entonces cordial saludo muchachos aquí me encuentro sabadito ya terminando este trabajo acabo de terminar otro grande ahí de 50 minutos ya lo mirarán ahí así que saludos a todos y nos vemos en el siguiente vídeo seguimos avanzando vamos a ver